Y continuamos en nuestro programa 360. El año 2019 luce particularmente importante para la región latinoamericana, tomando en cuenta los numerosos procesos electorales que se estarán realizando en la región. Desde Argentina, pasando por Bolivia y Salvador, numerosos gobiernos latinoamericanos serán sometidos al voto popular. La pregunta es, ¿seguirá la derecha ganando espacio? ¿O veremos un retorno y un fortalecimiento de la izquierda? Ese será el tema de esta parte de nuestro programa, en el cual nos acompaña un intelectual de reconocida trayectoria en la izquierda latinoamericana, Fernando Buenabat, que a esta hora se suma al equipo de 360. Bienvenido. ¿Qué tal? Un abrazo grande. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve para América Latina en este año 2019 a la luz de los procesos electorales que se avecinan? Bueno, creo que es un escenario apasionante, un escenario interesante porque se va a poner en juego una disputa en la que el territorio continental, pero y por supuesto también a nivel global, va a resentir los estragos de una crisis económica a nivel planetario que ya algunos de los expertos que hacen trabajos de medición y de proyección de datos advierten que se va a presentar una crisis profunda en términos económicos, en términos financieros, provocada fundamentalmente por el desorden y por el caos económico que el propio Donald Trump viene desarrollando en Estados Unidos. a estas alturas de la situación económica norteamericana todavía el gobierno está paralizado y hay, digamos, tensiones internas muy fuertes justamente por el dispendio y por la irracionalidad con que la economía se está manejando. Y eso va a tener estragos serios. No se puede hacer un análisis de la región sin tener en cuenta la presión financiera que habrá. Por cierto, también el rol que va a cumplir China con sus inversiones en la región y también el rol que está cumpliendo Rusia. Son elementos de geopolítica y de economía que son imprescindibles para comprender el escenario. No obstante, hay que decir también que las izquierdas en este continente han dejado algunos huecos que constituyen hoy por hoy sus mayores retos y desafíos. No se puede explicar uno solo de los escenarios donde ha habido avance de la derecha sin comprender cuántos espacios se dejaron de manera incluso a veces hasta irresponsable librados a una confianza que tuvo que pagarse de manera muy costosa. Creo que el escenario hoy de estos procesos electorales va a exigirle a la izquierda una mayor capacidad de análisis y de explicación de cómo la presión del Fondo Monetario Internacional en la región va a constituir el telón de fondo de las campañas de la derecha y cómo esa amenaza tiene que hacerse visible y muy clara, muy comprensible para los pueblos. Si eso no se logra explicar con toda claridad, creo que se van a ver en muchas dificultades las izquierdas. Bueno, bien. Dos de los gobiernos punteros de la derecha en la región latinoamericana y sobre todo suramericana, Argentina y Brasil estuvieron gobernadas por la izquierda con logros sociales muy importantes que nunca antes se habían alcanzado. Y sin embargo, vimos el retorno de la derecha con Macri en Argentina y vimos el retorno de la derecha en Brasil, nada más ni nada menos que con este presidente que actualmente tenemos que es calificado como fascista por muchas personas, Bolsonaro. Yo quisiera que por favor nos ilustrara un poco de qué ha hecho mal, puntual y precisamente a la izquierda latinoamericana, que han ocurrido cosas como las de Argentina y Brasil. Sí, hay una infinidad de factores que no daría tiempo para analizar ahora, pero yo me centraría en dos, o por lo menos en uno muy concreto. Gobiernos que han sido magníficos ejecutores de políticas que devolvieron derechos a los pueblos fueron pésimos didactas, pésimos profesores para poder enseñar y explicar qué es lo que estaban logrando. Grandes, importantes conquistas en ampliación de derechos desde las bases, en pueblos absolutamente olvidados y abandonados, en sectores de la población que habían sido maltratados y humillados históricamente, por ejemplo en Argentina, que lograron una reivindicación y una dignificación como quizá nunca se haya visto en ese país. Resulta que comprendieron el beneficio, pero no comprendieron el factor político de semejante cosa. Y algunos de los dirigentes no fueron capaces de ponerle atención, porque entre otras cosas la guerra mediática constituye una de nuestras más grandes debilidades en Argentina, en Brasil y en todo el continente. Precisamente en el campo de la formación de la conciencia política de los pueblos, la educación política, la defensa de la integridad emocional e intelectual de nuestros pueblos, se ha olvidado de que las herramientas de comunicación tienen que ser un factor decisivo. Y eso ha sido, a mi entender, uno de los componentes grandes de esta circunstancia en la que quedaron huecos que la derecha sí sabe llenar con su manipulación mediática. Ahora bien, a propósito de lo que es la situación en América Latina, otro de los elementos que me parece particularmente relevante es, usted lo ha mencionado, la crisis económica. Desde la crisis de las hipotecas basura del año 2008, prácticamente se ha convertido en un lugar común vaticinar un próximo colapso económico en Estados Unidos, tomando en cuenta que las razones que originaron la crisis de las hipotecas basura no han sido solucionadas, sino que más bien se han agrandado. Sin embargo, si bien es una afirmación bastante razonable vaticinar un colapso económico en Estados Unidos, esto llega todavía sin ocurrir, no ha sucedido todavía. Y mientras tanto, Estados Unidos sigue con una política muy belicosa, muy agresiva hacia la región latinoamericana. ¿Qué llegará primero, el colapso de Estados Unidos o el colapso de la izquierda? A mí me parece que el error es pensar que ese colapso está por venir. Me parece que lo estamos viviendo de manera acelerada y progresiva. Si bien todavía los estragos de la crisis del 2008 no se han podido ni siquiera calcular con toda precisión, lo que es cierto es que ese proceso se está agudizando, que estamos en medio del problema y que tiende a empeorar en la medida en que tiene los dos indicadores clave. Uno, la industria bélica mundial, la industria bélica norteamericana en particular, tiene un proyecto de crecimiento del 20% para los próximos años, los próximos 5 años. Ellos quieren tener crecimiento y cuando decimos esto, estamos hablando de un horror, porque si la industria del negocio de la muerte está pensando crecer, está pensando crecer en función de su propia crisis interna, no porque estén muy seguros, ni porque estén muy firmes, ni porque tengan el éxito, porque justamente están sintiendo la presión interna de, por ejemplo, el incremento del gasto energético que ellos tienen en Estados Unidos. Eso implica que quieren salir a donde sea en el planeta a robarse los recursos energéticos de quien sea y eso puede ser México, puede ser Venezuela, puede ser Ecuador o cualquier territorio. Por supuesto que su visión y su interés superior es Venezuela por la riqueza y por el tamaño de esa riqueza, pero no se trata de una tormenta que está por venir, estamos adentro de esa crisis. El capitalismo hoy, per se, por definición, es una crisis económica permanente, es una especie de metástasis lo que estamos presenciando del capitalismo y eso representa desafíos grandes para nosotros. En términos de cómo nos protegemos de semejante golpe a las estructuras económicas, pero también en cómo nos defendemos de todo el aparato de guerra ideológica que eso conlleva, porque se trata de que tú además de que vivas la crisis la pagues y encima de que pagues la crisis estés contento de pagarla y además crees que es el único camino para sobrevivir y encima se lo heredas a tus hijos, convencidamente de que es lo mejor y lo único que hay. Esa manipulación ideológica es uno de nuestros grandes enemigos y frente a eso no veo que estemos haciendo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿Sería la pregunta? Sí, por ejemplo, instrumentarnos, por ejemplo, capacitarnos, formarnos, desarrollar ciencia que nos permita desarrollar los laboratorios de contenidos, que sean la contraofensiva ante eso, que seamos capaces de desarrollar el pensamiento crítico descolonizador desde las bases, que seamos capaces de mirar la prensa con un método crítico, que no te vendan nunca más un enunciado como el que desarrolló la Deutsche Welle, por ejemplo, la prensa alemana diciendo la caravana centroamericana, cuando lo que tendría que haber dicho es el desgarramiento de un pueblo que tiene que huir de la violencia y del hambre en su propia patria, porque se crean todos estos disfraces y todas estas emboscadas y maquillajes para que tú al final termines ocultándote a ti mismo la realidad, convencido de que el denunciado es correcto. Venezuela lo sabe perfectamente, permanentemente se dice el régimen y el dictador y la antidemocracia, democracia, ¿no? Entonces hay gente que llega a creer eso y nosotros no hemos sido capaces de generar la gran corriente de opinión ética mundial, esta nueva corriente moral de la que el presidente Maduro viene hablando con tanto énfasis para ratificar que hay que corregir, uno, los principios y mantenerlos y profundizarlos y luego no sucumbir ante la ofensiva de guerra psicológica. Es un gran desafío y necesitamos contenidos e instrumentos para lograr eso. Venezuela en el 2019, si a usted le preguntaran en un aeropuerto, en un sitio fuera de Venezuela, ¿qué va a pasar en Venezuela este año? ¿Qué diría usted? Va a pasar, me parece, un examen de autocrítica muy importante. Yo creo que es un clamor en general en Venezuela hoy, no solamente de los propios chavistas, no solamente del propio Estado, del gobierno mismo, los propios centros productivos, los consejos comunales, a su interior están sintiendo la necesidad, a mi entender, de hacerse un replanteamiento, no solamente de los métodos con que se está trabajando, sino de cómo se atiende y se atacan los problemas que se viven todos los días en el corto, corto plazo. Eso necesita una revisión profunda. Y ya el presidente Maduro ha sido en eso quizá el más duro de los críticos y autocríticos, porque ha dicho, usó la palabra obstinado, ha usado esa palabra diciendo hasta qué grado le irrita y le molesta que, por ejemplo, teniendo un proyecto de crecimiento y de construcción de una moral humanista para su pueblo, de pronto haya sectores en los que la corrupción y lo mal hecho y lo tardío y lo impuntual, etc., sigan reinando. Este escenario de autocrítica va a ser un campo fértil para que la Venezuela, que está ratificando democrática, legal y legíticamente su rumbo, ahora tenga el escenario concreto para desarrollarlo. No es solamente un buen deseo, me parece que es un clamor en lo concreto y en lo cotidiano. Y yo creo que en la medida en que ese campo fértil empiece a producir resultados concretos, en esa medida se va a plantear el relanzamiento del proceso revolucionario, su retoño en medio de una situación de agobio muy fuerte. Hay que ser siempre muy claro, no se puede hablar de Venezuela hoy sin hablar claramente de los estragos que produce la guerra económica. En todas sus expresiones económicas, anímicas, humanísticas, tiene que ser el marco de referencia. Pero lo que sé es que desde la contradicción interna de esta situación es de donde está partiendo un país que en medio de esta situación llama a la unidad, llama al diálogo, llama al encuentro. Bueno, ese es el pensamiento bolivariano y chavista que creo que tiene ahora un campo fértil para tener una nueva expresión, un nuevo capítulo. ¿Por qué ser optimistas? Porque es obligatorio para cualquier revolucionario, para cualquier persona que tenga esperanza y fe en la humanidad, estás obligado a tener el optimismo responsable, ¿no? No se trata de tener un optimismo a ciegas o un optimismo tonto, se trata de tener el optimismo que es, si tienes confianza en tus ideas, si tienes confianza en tus fuerzas, si tienes confianza en tus principios, tienes que confiar en que vas a avanzar y que tienes que avanzar. Porque sin esa actitud lo que te derrota es la desmoralización, sin esa actitud lo que te derrota es el individualismo, la inmovilización, el encierro, el ponerte a chatear con tus amigos y a decir cosas en las que te abstraes, te separas de la realidad. Yo creo que todo lo contrario, hay que tener la actitud proactiva, racional, informada, con datos científicos, pero con la mejor actitud porque si no, no se sale de ningún agujero, ¿no? Bien, ustedes lo escucharon, Fernando Buenabat, que muy amablemente ha compartido con nosotros algunos minutos de su tiempo para darnos una reflexión y una visión de lo que es la situación de la izquierda en América Latina. Agradecemos la presencia de nuestro invitado y de esta forma entonces vamos a una pausa en nuestro programa 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos. Gracias. Gracias.